Bueno, estamos con el goleador de gimnasia de la categoría quinta, bueno, presentanos, presentate. Soy Gonzalo Calderón, de la categoría 99 de gimnasia, juego de 9. Gonzalo, hoy hizo dos goles, ¿cuál te gustó más? El segundo. Cuéntanos, ¿cómo fue? La tira del 2, Franco Polo, la tira, le pasa al defensor y vuelve la pelota. Le agarra el 8 en nosotros, la puntea, queda picando y le doy más o menos saliendo el arco, cerca del cone. ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo te sentiste? Sentí bien, fue duro al principio porque no podíamos convertir hasta que el arco se nos abrió, hasta que pudimos convertir, pero fue un partido duro, para lo que veníamos fue duro el partido. ¿Qué esperas mejorar para el próximo partido? Mejorar individualmente, un poco físicamente también, y a ver si podemos hacer más goles. Y en grupalmente, nada, creo que estamos muy bien, anímica y futbolísticamente, y nada, solamente eso. Muchas gracias y suerte para el próximo. Gracias, gracias a usted. ¿Algún saludo? Un saludo para mi viejo, para Patricia y Jorge. Gracias. Gracias. Gracias.